El secretario de Educación, Liborio Vidal Aguilar, encabezó el encuentro con más de 600 jóvenes del Cebetis 95 del sur de Mérida, en el que participaron representantes del sector económico, tecnológico y educación superior del Estado, para promover la importancia del dominio del idioma inglés y aprovechar las oportunidades de desarrollo integral. Vidal Aguilar pidió a los jóvenes continuar sus estudios aprovechando el ecosistema educativo por medio de la Agenda Estatal de Inglés, el Modelo Dual, la Estrategia Yucatán Digital y los Programas de Movilidad Internacional, que ayudan a los estudiantes a proyectar su futuro desde ahora y construir una vida profesional y personal próspera. El secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado, Mauricio Cámara Leal, recomendó a los jóvenes estudiar las universidades tecnológicas, que cuentan con excelente nivel educativo y programas que ofrecen experiencias académicas nacionales y extranjeras. Sugirió aprovechar la beca del 100% para estudiar alguna carrera en Tecnologías de Información y Comunicación como parte de las estrategias para elevar la participación de las mujeres en el sector, porque significa el 20% de los egresados y el propósito es duplicar el porcentaje en esta administración. La directora de Promoción a la Inversión de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, Yoko Yen Vález, pidió al alumnado ser el talento que se convertirá en los gerentes y altos directivos que las empresas están buscando. El estudiante de Ingeniería en Redes Inteligentes y Ciberseguridad de la Universidad Tecnológica Metropolitana y del Programa de Movilidad Internacional, Daniel Elías Cureño Torres, inspiró a los jóvenes a estudiar inglés para multiplicar sus oportunidades de puestos de trabajo remunerados y valorados en la industria tecnológica, donde los sueldos de un profesional especializado pueden alcanzar hasta los 100 mil pesos al mes. Teleyucatán te informa.